Para certificar que estáis listos para casaros, debéis aprobar nuestro cursillo prematrimonio. Lo haremos. ¿Lo haremos? ¡Sí! Robin Williams, Mandy Moore, Jojon Grasinski. ¿Habéis tenido gemelos? Pequeño y descalpeante robot. ¡No, basta! ¡No, no! Hasta que el cura nos separe. ¡Se acabó! ¡Cóndate! ¿Qué coño hace? Son falsos, mire. ¿Qué?